El máximo de Tenerife, el máximo de Tenerife, el máximo de Tenerife, el máximo de Tenerife. Y un tiempo, ayer en la zona de Nevada, aprovecharon para mejorar. Yo soy un micro de trabajo de tratamiento para la última carta de la página que va a venir a tu lado de la mañana. Allá de hoy solo hay uno, solo hay uno, para que se quiera acceder, solo hay uno que esté ahora mismo en la habitación. Estamos en Begoña, y a mí Begoña me va a servir para no recortar a los españoles. Para expirar unas plantas a los españoles. Unas pistas de fortaleza también. Unas pistas de fortaleza. Unas pistas de fortaleza. Unas pistas de fortaleza. Unas pistas de fortaleza. El cuartel del Coto va a ser el que sigue por aquí. El batallón número 8 de Zafadores, en el Coto, va a estar allí desde décadas atrás. Pero de cualquier vez que se encuentra crecimiento de la ciudad a 140 y más, se encuentra más tiempo para aguantar. Pero no tiene ningún aspecto para seguir. Unas pistas de fortaleza. Son espacios distintos de metros. En Asturias, el coronel Aranda, desde Oliedo, cuando en África, en áreas, va a entrar a su estado, él va a fingir una aleatá gubernamental. Se reúne con el gobierno, con el partido Oliedo, y va a conseguir que 6.000 milicianos, las fuerzas mineras, las rodas, partan hacia Madrid. Aquí se va a retrasar. En este estado, que ya está en el caso de España, aquí todavía no se ha beneficiado, a mitad con cerradas, más o menos, etc. Se llamó la columna de acero. Panchala, Madrid. Realmente, era la extrema capital, la que va a ir a la extrema central. Queda Oliedo libre, y es un día a 20 la casa de estudiante. Realmente, cuando en las casas estudianas se inicia realmente el volumen. Va con esa pequeña demora. Lo que hicieron desde los locales, en ese momento, era el librarse de las columnas. ¿Qué ocurre? Aquí está el mando del coronel Cuní. En el Simán. Se la vinculó. Parte de sus propias, el padrón, se la vinculó, y llevó a la casa de su perro, porque, entonces, antes del día 20, ya había licias formadas, y licias principalmente, de la CNT, porque el día 19 por la tarde, aquí había llegado desde la frontera, el camino carrocerá, con 4 o 10 horas, en el día 9 horas. Entonces, cuando se va a ir a la puerta, aquí se va a estar en la calle. Por qué este punto en Reborda? El punto en Reborda. Es casi el punto en Reborda. El punto en Reborda. Es igual que el punto en Reborda. Un punto en Reborda. Es decir, que hay muchos paramilitares, paramilistas, que nunca llegaron al cartel, por el punto en Reborda. Van a salir desde el cuartel de Cote, lo más que llevan es hasta la fábrica de Bas, y van a llevar desde el cuartel de Simancas a la pastela de San Miguel, y van a quedar aislados sus grupos, sale primero una compañía, la detienen, sale otra compañía, la teléfono de España, que sale de él Simancas, tiene objetivo la detención, no había tenido comunicación con las otras dos, para que tengan los sucesos nuevas. La tercera compañía, la..., la UK, a la Luna de San Miguel, y a la Luna de San Miguel, Realmente, en el mundo de cañas con cañas estadas, y van a ir en los que vienes. Y Pondes del 34 es el momento en el que tiene Simancas aquí. Pero Simancas tiene sus fuerzas en regimiento divididas en dos. Donde ahí está el Museo del Terrocarril, la antigua estación del norte, estaba el parque de artillería. Ahí estaba parte del regimiento Simancas. Otra parte, en el colegio, el cuartel del Cot. 123 números de los números y mandos de la Guardia Civil en los campos. El cruce entre Ramón y Garzal y Aperia la Cruz. Y además, el tendente que levantaba las autoridades, que ya estaba en la administración. Siempre va a haber un grupo de ruedas. ¿Qué ocurrió? Que fueron desarmados de artillería, se entregó sin ejercicio. La Guardia Civil salió, a la puerta se entregó. El cerro de Santa Catalina. Pues el cerro de Santa Catalina llegó y fue una carrocería con todas las armas. La Guardia Civil salió. La Guardia Civil salió.